Buenas gente, seguimos aquí en Alien Isolation Hemos tenido el primer contacto con el Alien Va a pillar esto Y hemos llegado a Sexson Communication O como se diga El Sexson este, vamos Vale Aquí ya empiezan a aparecer los sintéticos Manda Ripley, necesito ayuda Por favor, siéntese, alguien la atenderá en un instante Vale A estos de momento se les ve calmados y tal Pero luego... Cuidado con ellos Que de hecho, lo mismo me cargo a alguno Si tengo ocasión Sensor al máximo, espérate Vamos a ver si podemos fabricar algo Solución curativa Fabricado Vamos a hacer otra Me falta un... ¿Qué es esto? Una jeringa, será Compuesto B Componente adhesivo Y esto tiene que ser una jeringa Sí, es una jeringa Bueno, pues dejamos esos ahí Bomba de humo No sé si podré hacerla así Vale Cegadora no puedo Vale, no puedo hacer nada más Esto todavía no tengo el soldador Ahí hay amigos, dos Y esto... Tarjeta de acceso, vale Imagino que tendrá que volver para allá Puedo ayudarla Necesito ir a control de comunicaciones Es urgente Esa es un área restringida Es una emergencia ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Apolo tiene la situación bajo control Su inscripción casi se ha completado Déjalo, ya encontraré la manera de entrar Vale Matar a estos no era fácil, eh Que recuerde Vamos a pegarle un tiro Y no se lo aconsejó ¿No? ¿Cuántos tiros necesita, tío? ¿Qué tienes? Piezas, piezas, pack y compuesto Bueno, me lo quito del medio Porque se puede complicar la cosa ahora, eh ¿A dónde tengo que ir? Para atrás Pero bueno Por aquí no hay nada Carga más Los androides amigos de Sigson Son inconfundibles Para que siempre sepa Con quién tratar Este tranquilo Es una promesa de Sigson Su tranquilidad Es nuestra prioridad Bueno, este capítulo Puede ser intenso, eh No Escónderme ahí nada Por aquí tengo que ir, ¿no? No, no, no Tengo que ir aquí Control de comunicaciones Pues tiene que ser por aquí, ¿no? Sí Y guardear todo Mantenimiento No sé qué Por aquí es Vale, por aquí Adelante Al alien En este juego No sé si lo he dicho ya Pero no se le puede matar Solo se le puede Ahuyentar momentáneamente Y de momento No tengo material Para eso Ah, vale Pensé que ya tenía esto Por eso En el capítulo anterior No me dejaba Bueno No No sé si cargármelo, eh Habéis visto que se le ha puesto Los ojos rojos Cuando se le ponen Los ojos rojos Es que no es amigable A ver esto Si podemos abrir Alguna puerta O algo No No puedo hacer nada aquí Pero ese sonido A ver aquí Control de la puerta Vale Vale, eso nada Por aquí nada He abierto la puerta ¿Qué puerta se ha abierto? Esa de ahí delante, ¿no? Por aquí se ha abierto algo, ¿no? Esta a lo mejor Vale Ahí Esto me indica Si hay enemigos Y también el camino Que tengo que seguir Ahora mismo me indica Arriba hacia la izquierda Ahora me indica De frente Que es con la La barra esa que hay arriba Del todo Que se va moviendo Eso me indica el camino Pues se ha abierto Una puerta Y no sé cuál, eh Será esta, ¿no? A ver Si, creo que es esto Lo que se ha abierto Hay que tener cuidado Que el alien Va a empezar a aparecer Aquí también Yo creo, eh Vale Guardamos ahí Me he quitado A dos abajo Por aquí Aquí no hay nada, ¿no? Pulsa A Estoy pulsando A, tío Pulsa A Que le estoy dando A, tío ¿Se ha quedado bugueado eso o qué? Aquí que hay Nada, ¿no? Un componente Y un camino Por aquí La musiquilla en este juego Se la han currado, eh Eso me marca para allá Pero yo quiero mirar por aquí Puede salir por ahí el alien Tengo que ir para allá Cuando en el conducto Se ve que cae baba Es que el alien está arriba Y si pasas por aquí Te caza No sé si tengo que ir por ahí abajo ¿Esto qué es? No me deja abrirlo Ahora Pate recarga al máximo Pues nada Vale, hay que ir por esta entonces Abre tres puertas Muy bien Bueno En esta sala creo que estoy seguro Batería La linterna todavía no la he usado, macho Voy a mirar a ver En qué tecla es la linterna A ver dónde pone linterna aquí F Le doy a la F Y no hace nada, eh Y la linterna en teoría Ya tendría que poder usarla No hay enemigos No hay enemigos Será que No he puesto Pila o algo Yo que sé Emisor de sonido No había fabricado yo alguno ya Bueno, esto le distrae bastante, eh Al alien y a todos Balas de revólver No puedo crear Una cegadora Voy a ver si puedo hacer otra Las bengalas tampoco se hacen Vale, pues no puedo fabricar nada más Pero me gustaría ver qué pasa con la puta linterna Ah, vale Aquí empieza la acción, eh Es que no me reconoces Mira, atentos ¿Dónde está? A ver si le pillo a tiempo Escúchame Aquí Debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia Se está poniendo histérica No te acerques, te lo aviso Resolvamos lo avistosamente Amistosamente Pues los sintéticos Estos van a ser un problema Ahora también Porque como nos vean Van a ser muy educados Pero nos van a dar de hostias Tengo cuatro balas Creo que Las justas para matar a uno, eh Un momento Cuando esto se pone rojo así que Vale Por ahí no puedo pasar Si me detecta esa luz Viene esta gente Por aquí parece que no hay nadie, ¿no? Aquí podré quitar la luz esa A lo mejor No creo, eh Su mensaje Error El ojo de Apolo Tal, tal Tal, tal Nada Aquí nada Hay uno allí Y hay otro ahí atrás De momento Creo que no voy a ir a cargarme a nadie Señal de la cámara Allí delante En cuanto me vean Vienen a por mí Cámara afuera Y aquí ¿Y aquí qué hay? Plaga Es que si le pego un tiro a este El otro va a venir también, eh Debería ahorrar balas Bueno, eso tarda un poco, eh Venga Control de comunicaciones Me mosquea la linterna, eh Núcleo central de comunicaciones Solo empleados de Sigson Aquí voy poniendo objetos Aunque no vaya creando Por lo menos Me los voy quitando Y libero espacio Vale, guardo ahí Hay uno ahí adelante, eh Espera, te voy a subir No sé si tendré que ir primero Por el otro sitio Pero bueno Esto donde me lleva No acceso Comunicaciones externas A ver aquí ¿Qué puedo hacer? Señal de la cámara Fuera Bueno, he quitado una cámara No sé cuál exactamente Comunicaciones externas Desactivadas por orden de Apolo Instalación Instalación desconectada Todas las comunicaciones Salientes suspendidas Lo que faltaba Comunicaciones internas Permitidas en canales limitados Tiene que haber alguien En la estación Con quien contactar Vale, a ver esto Este Ahí están los tres A ver qué hay aquí Tiene que haber algo interesante Si no, no Aquí Diane Berlaine Capitana de la Torrens Llevamos a tres pasajeros En una misión de Weyland-Yudani Ustedes poseen la unidad De registro de vuelo De la Nostromo Solicitamos permiso Para transferir A los pasajeros a puerto Cambio Soy Berlaine Desde la Torrens ¿Qué demonios ha pasado? Sebastopol ¿Ha conseguido llegar a bordo Alguno de los nuestros? Responda por favor La explosión Ha dañado la nave Y nos alejamos Del espacio De Sebastopol Hay que ir por abajo Vale, pues Vamos por aquí Actualizamos el mapa ahí Ya aquí Esta zona se va a complicar Pero bueno Vamos a hacer otro guardado No sea que muera Y tenga que volver a subir Y hacer todo eso No veo gente por aquí Vale, hay uno por allí No me lo marca Porque estará lejos Me imagino Vamos a meternos Por aquí abajo Bueno Si me ve ni estoy aquí No vienen Porque aquí no se pueden meter No sé si es buena idea Quitarme alguno del medio Vale Puede que el alien Este cerca, eh Y el alien a estos Si mal no recuerdo No les atacaba Creo que no me ha visto Pero aquí estoy ¿Qué coño hace? Largo Me cago en la puta Y me vienen los dos Y por aquí no puedo Estoy muerto Hola amigos Vaya hostia No me puedo ir Tengo que meterme aquí El conducto Abre, abre Que te jodan Aquí no entráis ¿Cómo se curaba aquí uno? Espérate ¿Cómo coño me curaba, tío? Era la G o la H O algo así, ¿no? A ver Selecciono eso No quiero crearlo Quiero Confirmar componente No sé cómo curarme Tendría que seleccionarlo Pero Está aquí arriba No le voy a disparar Desde aquí Porque el mismo Ni le doy A tomar por culo ese Queda uno, ¿eh? Y está viniendo Si no me equivoco Que te den Vamos por esta No estoy corriendo No sé si me ha visto Y viene o... Pero me quedan dos palillas Nada más, ¿eh? Espérate que viene, que viene No Vamos por aquí Tengo que ir por aquí, ¿no? Sí ¿Y por aquí abajo ¿Qué hay? Espérate Quiero mirar esta zona Creo que es el mismo sitio ¿No? Que da la vuelta Vale Ahora voy, ahora voy Bueno, es un mensaje aquí Hay uno ahí, ¿eh? Creo que es en el ordenador central Ese se va para allá O será en otra sala Si mal no recuerdo Esto era en una pantalla Pero tiene que ser para allá Pero tiene que ser para allá Por aquí hay uno, ¿eh? Si no me equivoco Aquí hay uno Que no está muerto del todo, ¿eh? Me tiene que coger el pie A ver Espérate que lo mismo me mata A lo mejor tengo que hacer algo primero Pero ese recuerdo yo que se levantaba Está por ahí Ahí está Que viene, que viene No me ha visto Es medio imbécil Vale, si no me equivoco Es aquí Donde el mensaje Están dando Aquí puede ser ¿Qué es esto? Entrar A ver Flecha izquierda No sé qué tengo que hacer aquí, ¿eh? Y me van a pillar Bloqueado No entiendo esto No sé qué coño es esto No entiendo eso ¿Para dónde tengo que ir, tío? Aquí donde estoy Tengo que hacer algo con esto, ¿eh? Y no sé qué Flecha izquierda Flecha derecha A ver ¿Así? No Pero si me lo bloquea En un momento, tío Eh, me lo he saltado A ver A ver si hay alguno que se pone blanca, tío Anulación manual ¿Así? No sé qué coño he hecho, ¿eh? Samuels Estás vivo Soy Ripley Ripley He llegado ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito Está al lado de enfermería Vale Samuels, presta atención Esto es peligroso Sixson tiene este sitio cerrado A Cali canto Sus androides Están matando a la gente Imposible Va contra la programación primaria De los sintéticos Lo he visto, Samuels Parece que Sixson tiene una idea distinta sobre los sintéticos También hay otra cosa Una criatura es grande y es letal Ripley Para un poco ¿Una criatura? Es un ser vivo De un tipo desconocido Una especie de organismo alienígena Es extremadamente peligroso Tú y Taylor tenemos que... Ripley, Taylor está herida La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando ¿Cómo está? No puedo moverla Necesito medicinas Tenemos que tratarla y vendar la herida ¿Y la Torrance? La radio está rota No puedo hablar con Berlain Estamos solos Mierda Vale Voy para allá Estad alerta Te enviaré un vehículo de tránsito Vale, pues tenemos que volver, me parece Y ir a la enfermería, ¿no? Comunicación no autorizada Por favor, espere hasta que le atienda un miembro del personal de Sixson Le atenderemos en unos instantes Mierda Hay que irse de aquí Imagino que habrá que volver por donde hemos venido Y luego ir a... A buscar medicinas Aquí puedo hacer algo Abrir alguna puerta o algo, ¿no? Señal de la cámara fuera Alarmas fuera Acceso a la puerta activado Y aquí también Quitamos la señal de la cámara Vamos por aquí a ver qué hay Ya para el próximo capítulo Miraré a ver Cómo se hace lo de la linterna Porque no lo pillo Ahí abajo donde la vida pone que no hay batería ¿No? Pero yo he pillado alguna batería ¿Para dónde coño salgo aquí? Vale O el alien está cerca Cuando se pone así el sensor este Es que el alien está cerca Y de hecho muy cerca A ver aquí Esto es la misma, ¿no? Y aquí Esto no sé si tendrá algo Error, error Creo que tengo que ir por aquí Tendría que haber algo para actualizar el mapa A lo mejor, ¿no? Si vuelve por Sigson Para escapar Vamos por aquí a ver qué hay Coño, que hay uno ahí Esto no se despertarán, ¿no? Parece que no hay nada más No veo a nadie Sube, tío Por aquí había uno deambulando Desactivado GNR Permanezca a la espera Me gustaría mirar por ahí Tengo que ir por ahí Ese se va a levantar ahora, ¿eh? No se ve nada Vamos por aquí Este se tiene que levantar, sí o sí Ahí está Una jeringa ¿Puedo hacer una bengala o...? No, un... Una cura de esas Coño, que está ahí Me ha pillado Y aquí hay otro Hijo de puta, ahí fallo A ver si me puedo esconder en algún lado Métete, métete Venga, para adentro, para adentro Buenas Bueno, están todos alertados, ¿eh? Va a ser jodido escapar de aquí Y pegar tiros en la cabeza también Esto no está permitido en esta instalación Me han visto, ¿eh? Que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol Voy a probar Espérate Métete Solo deseo ayudarle Creo que me han localizado, ¿eh? Pero bueno Tengo que ir, según estoy, a la izquierda, para allá Zona protegida en peligro ¿Dónde está el tío este que habla, macho? Hay dos ¿Puedo darle desde aquí? Creo que no, ¿eh? Pues vamos a salir por allí Cuanto más cerca de la salida, mejor Por aquí va a ser un canteo salir, ¿eh? Pero hay que salir Me puedo esconder ahí, pero paso Parece que los he perdido Voy por aquí a ver qué hay Era por el otro lado, ya lo sé Pero me apetece Ah, vale, estoy en la planta de arriba Ahí no había nada Hay que bajar Me quedan dos balas, ¿eh? Ni para matar a uno Ahí están Los dos Que les den A ver No, estoy aquí, ¿eh? Ah, bueno, sí Tengo que pillar el ascensor La pistolita esta Contra el alien Le hace cosquillas Nada más, ¿eh? A ver si empieza a aparecer otra vez Me apetece verle Aunque creo que en esta misión No Vale, aquí Se habían cargado al tío este Tengo que ir para allá Me ha parecido ver ahí Vaba cayendo Pero no Hay uno por allí Esto ya lo había mirado, ¿no? Tengo que ir para allá Espérate Por aquí Toda esta zona ya la había mirado antes En el capítulo anterior Por aquí Y hay amigos, ¿eh? Por aquí cerca hay alguien ¿O había? A ver si veo un guardado, macho Había uno arriba Y me lo he saltado Hay que ir por allí Allí hay uno A ver aquí, ¿qué hay? Por aquí ya ha estado Es que no sé si pegarle una hostia Por la espalda O pegarle un tiro Ahí está el alien ¿Veis la baba cayendo ahí? Ahí está el alien Se le ve el liquidillo caer Si yo paso ahora mismo por ahí Me caza Espero que no baje Se ha ido Se ha ido Hola, amigo Va a empezar a salir por aquí el alien ¿Eh? Tengo que ir para allá Si hubiera guardado por aquí Me mataba el alien, tío Para que se viera Extraño Uy Y que lo digas A ver esto Nada Por aquí Tengo que ir hacia allá Coño, que viene uno Ahí quieto, eh Voy a mirar a ver si hay algún guardado por aquí Es esto, ¿no? El guardado, yo creo Eso no puede ser un guardado A ver La leyenda era la E El guardado No Pues no hay guardados por aquí, eh Hay que hacerlo del tirón Coño, que está ahí delante el otro Me han visto Que os jodan a los dos Hola Si le disparo va a venir el alien Que te jodan a ti también Eh, suelta, suelta Coño, que hay otro aquí ¿Cómo me curo, tío? Hostia, una hostia Tengo que esconderme en algún lado, eh ¿Dónde? Ni puta idea Ni una taquilla o un algo, tío Espérate, a ver cómo coño me curaba, tío Tío, ¿cómo coño me curo? Mover cursor Que no, que no Que tengo el puto revólver Y no se cambia Viene el alien Suena por los conductos el alien, eh Eso no son sintéticos Estoy a un toque, tío Y no sé cómo coño curarme Pero me dice que tengo que ir para allá Suena por aquí, eh Tiene que salir de un conducto No puede salir así de la nada Por ahí Pues mira A lo tonto he llegado, eh Tengo que mirar a ver cómo coño usar la linterna Y cómo curarme para cambiar de eso Porque es que no Está de pena optimizado el menú ese, eh ¿Dónde estoy ahora? Tránsito Tal, tal, vale Vamos para allá Tengo un enemigo aquí al lado, eh Va a salir por ahí el alien Estaba ahí encima el alien, eh Se ha ido, pero Se le oye Tengo que ir para allá Va a salir por aquí, eh Por algún lado, pero va a salir ¿Puedo guardar en algún sitio aquí? No, no Ahí, a lo mejor A ver si llego a guardar antes de que venga, tío Porque si no me va a tocar darme un buen paseo, eh Bueno, a lo mejor salgo desde ahí directamente No lo sé Imagino que tengo que meterme por la de abajo Hay que bajar Creo que me he saltado algún mensaje de audio de esos Pero no lo sé Tengo que ir para la derecha Para allá A la estación de tránsito Hostia, correr no que me escucha, eh Espero que no salga de ahí Espérate, no he guardado, ¿a qué no? Hay un guardado por aquí cerca Aquí está Estación con conexiones a Sicson Communication Technologies Los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions Viene alguien por ahí, eh Vienen dos No me han visto Coño, aquí hay uno, ¿no? No, por aquí no es Tengo que ir para adelante ¿Será por aquí abajo? Parece que sí Solución curativa, sí, pero No me puedo curar Y es que estoy a una hostia encima Tengo un enemigo por aquí, eh Y otro por aquí Viene alguien, eh Creo que viene el alien Lo tengo encima, eh Va a salir por ahí Esto hace ruido, eh Y lo escucha el alien No sé para dónde coño tengo que ir ¿Por aquí? No, por ahí no A ver Vale Hay que llamar al tránsito ¿Dónde está el tránsito? Es uno de estos, ¿no? Ese no es Y este tampoco Pues tiene que ser uno de estos Este será Bueno, en este capítulo no ha aparecido el alien Pero para el siguiente va a salir sí o sí, eh Aunque se le escucha Lo mismo si no hubiera hecho más ruido Espera, te voy a hacer una prueba Voy a guardar la partida Y voy a dejar que me mate A ver si Haciendo ruido viene Voy a ver si viene No tengo balas Una bengala Con una, vale Pero bueno Ya que estoy Que no viene, eh No viene De todas formas voy a cargar, eh Atrás Si no viene Que me he gastado aquí todas las bengalas Ahí viene Ahí está Hola amigo Mira Me vio A correr Hola Te mata de muchas formas Bueno, vámonos Pues sí Si aparecía aquí en este mapa, eh Lo que pasa es que no he hecho ruido Había llamado al tránsito Era este, ¿no? Yo creo ¿O no? O este de aquí Ya no me acuerdo ni cuál era Este era No me acuerdo ni cuál era Yo creo Te acercami Me acercami Me acercami Alimento Quienló Estación con conexiones a la galería Solomod La oficina del Maristal Colonial Y las estancias residenciales SigSog Vale, vamos a dejar aquí la partida Llevo 52 minutos Y ya para el próximo Seguimos desde este punto Que habrá que ir a Ni idea A ver Bueno, habrá que pillar otra estación de tránsito A lo mejor, ¿no? Ir a la torre Cimet Y no sé qué más Vale, pues aquí acaba esto Y nos vemos en el próximo